Música Jalen una llanta para las sombras, haremos una llanta Bajalen la llanta y se sientan Vaya ellos son los amigos de Colima Gaby, hola Felipe Gaby, jaja Esta vez Quita el techo No hombre, mira a Iris, con esa llanta haganlo más para allá Ah, no, ellos se van a ir para allá y la culebra no había mira ah está caliente ah pues sí como nombre que eran de verdad me voy para allá porque necesito ir a grabar vamos a ver siguiente vamos a ver siguiente carrera vamos a ver la tercera bueno solo para comentarles de que detrás de grabación hubo un pequeño accidente un caballo perdió el control y frenó bruscamente y el muchacho se cayó no sé o sea no se cayó del todo sino que quedó colgado verdad casi en las patas del caballo gracias a dios no pasó nada nada grave ahorita vale gracias y dale reyes bueno vamos a ver los acompañes se prepara una linda madrina y nos llegamos a ver que es capito y nos llegamos a ver ahora tengo una espejo barra bueno esto es de verdad gracias cabrera por favor hermano vamos a ver a ti ya me tocan iba yo voy a ir yo voy a ir e y yo ¡Vamos! 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 Lleva nitro Lleva mucho nitro ¿Cuál? El cafecito ¿Cuántos caballos cafeses? La mayoría le dice ¿Por qué sí? Los otros son cafés El cafecito El cafecito Y el caballo tiene acá de la bata Ahí está el ganador O sea que el regalo es el pisto Vamos con el siguiente Yo me siento muy feliz de estar contenta Vamos con el siguiente Viene Fernando con todo Ahí para Jorge El peor, el peor y el coqui Coqui Arevalo ya pasó Como las andallinas dejan Cuando andan agua Gracias a Lino Cerveño Por acompañarnos el día de hoy Tiene ganas de ir a orinar Anda chojol, llévalo al baño Un ejemplar de cuarto de niña Porque no puede ir solo el niño Sí Anda y llevarlo al baño Un kilómetro para que podamos tenerlo a él Y poder observar ese bonito ejemplar Así que es parte de lo que tenemos Llega vehículo Llegan más visitantes Llegan más caballeros Llegan gente que nos puede acompañar El día de hoy Así es Ahorita descanso De los caballeros Pobres caballeros Lleganas Cuéste tercero Con Hernán Curías Nuevamente Aquí lo ve aquí Ahorita Esperate A dar la vuelta Voy ya Bájate Listo Cuento Y no Se la llevó Dale peso Joder Dale Dale ¿Qué onda? ¿Qué onda? La vuelta va a venir Si es que no quedara ahí Grande boca Si es que no quedara ahí ¡Bájate, barra, barra, barra!